Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Empiezo con tres previas. A los señores y señoras de Vox. Señora Bascal no está, pero seguro que me ve desde alguna pantalla. Su bandera, que debe ser la del águila, ha extorsionado, perseguido y asesinado a muchísimos homosexuales y a toda persona que se opusiera a la dictadura. Así que dejen de instrumentalizar los muertos y la comunidad gay. A Podemos se nos ha acusado durante la última semana de votar con la extrema derecha. Y se nos ha preguntado muchas veces que por qué. Miren, lo que nosotros nos preguntamos es por qué ustedes sostienen de forma crítica un gobierno que blinda a los militares, a la monarquía y a la banca. ¿Y por qué? La mayoría de izquierdas sostienen el discurso de que no hay alternativa. Y señor Asens, un detalle, ustedes en 15 días han aprobado unos presupuestos neoliberales con el señor Torra y un estado de alarma con Ciudadanos. Y Esquerra, señor Rufián, no son los únicos de que hablan de la alternativa. Nos alegramos que vengan a que sí hay alternativa y la nuestra va a ser construir unos países catalanes libres, populares y democráticos. Estamos seguras que nos vamos a encontrar en ello. Y al Gobierno. Señor Sánchez, no es una novedad que no le vamos a votar el estado de alarma. Lo que es novedad es que usted diga cosas que no son verdad. Le decía, disculpe, lo que es novedad es que diga usted cosas que no son verdad. No es cierto que el estado de alarma sea la única forma de confinar. Tiene usted leyes sanitarias para explorar. No es cierto que el estado de alarma sea la única forma de garantizar vivienda. Hasta la Constitución española, la blinda. Para lo que debería servir el estado de alarma, era para intervenir democráticamente la economía. Pero ustedes están regalando el dinero a la banca. Mire, en el 2018 la banca española aumentó un 22% sus beneficios. Ustedes no han hecho que devuelvan al rescate. Sin embargo, en el BOE del pasado 1 de mayo ustedes traspasaban a la banca 112.000 millones de euros para cubrir los créditos, los intereses de los créditos de vivienda. Están ustedes regalando el dinero público a la banca y también a las grandes empresas. Miren, los ERTEs. H&M ha hecho un ERTE de 6.124 trabajadores y trabajadoras. H&M tuvo unos beneficios el año pasado de 14.445 millones de euros. Sabe la ciudadanía que cuando hay un ERTE es el estado quien cubre los sueldos. Imagínense, H&M, 14.445 millones de euros de beneficios. Y el estado pagándole los sueldos. Y ante el saqueo de esta riqueza colectiva ya entendemos que ustedes apliquen con el señor Marlaska el marco del control del orden público. De hecho, usted ha dicho que el 99% de los españoles han tenido un comportamiento ejemplar. Estamos de acuerdo. Sin embargo, el Ministerio de lo Interior continúa manteniendo el despliegue de los cuerpos policiales y de los militares. No aclara en el documento de la desescalada cuándo se van a retirar de nuestras calles. Han puesto ustedes más de 800.000 sanciones. El presidente decía otro número. Nosotros hemos cogido de la web del Ministerio del Interior. E incluso el Tribunal Constitucional falló la semana pesada contra las manifestaciones del 1 de mayo. No nos podemos manifestar, pero sí que podemos ir a trabajar. Ninguna novedad en este gobierno. Entendemos que como la situación es límite y ustedes no han tocado ni un solo privilegio ni a la banca ni a las grandes fortunas, tienen que proteger. Temen ustedes que la gente se levante. Usted decía no hay ninguna libertad vulnerada. No es lo mismo que dice el Instituto de la Universidad de Gottenberg, un instituto vinculado al Departamento de Ciencia Política. Alerta que el Estado español está en riesgo medio de tomar medidas contra los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. No es cierto, señor Sánchez, que no haya ninguna libertad vulnerada. Están utilizando ustedes el estado de alarma para saquear las arcas públicas y para extender un estado de sitio de control y limitación de libertades. Y nosotras a ello no vamos a contribuir. Y decirles que si hay alternativa, siempre hay una alternativa desde la izquierda. Y decirles también que la dialéctica con la extrema derecha lo único que hace es parecer que ustedes parecen comunistas, pero no le están haciendo ningún favor ni a su querida España ni a este Parlamento. Porque están regalándoles el relato y están haciendo lo mismo que pasó en el juicio del Tribunal Supremo. Que esta gente marque el relato. A la extrema derecha lo que hay es que aislarla, no dialogar. A la extrema derecha no se le puede dar, no se le puede regalar que marquen el discurso público. Y es lo que están haciendo ustedes para salvarse delante de la ciudadanía como si fueran un gobierno de izquierdas. Y acabo saludando a los obreros catalanes de la Nissan, que están en huelga. Sí, lo dijimos. A este estado de alarma le van a suceder las huelgas. Ya tienen la primera. Los obreros catalanes de la Nissan. Y decía el presidente, pedía usted responsabilidad a la ciudadanía. Pues bien, seguramente en esta situación la mayor responsabilidad que puede tener la ciudadanía es luchar por sus derechos. Moltas gracias y visca la lluita. Gracias, señora Báil.